Asimismo, es un año muy especial, son 125 aniversarios de la ciudad de Pedro Juan Caballero y tenemos una agenda cultural bastante concurrida, con muchas actividades y que arranca hoy día el poeta paraguayo. El Centro Cultural abre sus puertas a partir de las 19 horas para una noche de poesía en que estaremos recordando a la poetisa Damisela Riccardi, que lastimosamente no está entre nosotros de forma física, pero quedan sus obras, quedan el recuerdo, queda el trabajo que ella hizo por la cultura en Pedro Juan Caballero. Así que distintas instituciones educativas estarán concurriendo esta noche a este local para presentar las poesías de Damisela, también hay números de danza que están preparando estas escuelas y colegios para la noche de hoy, con el cual pretendemos entonces arrancar las celebraciones por el aniversario. ¿Quiénes serían los que estarían exponiendo sus poesías? Y son varias instituciones educativas, que de memoria no puedo decir todas porque va a fallar con una y otra, pero son distintas instituciones y los alumnos estuvieron trabajando la biografía de Damisela, estuvieron trabajando sus obras y entre esos fueron seleccionados para presentar en la noche de hoy. Con esto se arranca y se tiene más programación, ¿verdad? Y sigue todas las programaciones durante el mes de octubre y todo el mes de noviembre hasta culminar el 1 de diciembre, fecha aniversario de nuestra ciudad. ¿Algunas retretas como tradicionalmente cada año se hacen? También tenemos previstas presentaciones de la banda de músicos, presentación también de la Escuela Municipal de Danza, exhibición de películas, hay teatro, hay música, en fin, bastante variada la agenda con muchas propuestas y que pueden seguir por las páginas del Centro Cultural. Y bueno, entonces queda hecha la invitación de la gente a acompañar esta agenda por los 125 años y prestigiar lo que ofrece la Municipalidad a su población y también a los visitantes, ¿verdad? Claro, y siempre recordando que todo esto son eventos abiertos a todo público, son eventos gratuitos, así que están invitados. Sabemos que el día de hoy está lluvioso, hacía falta la lluvia, pero es la oportunidad de salir un poco de casa, venir al Centro Cultural, conocer este espacio y pasar una noche distinta en la cual vamos a estar homenajeando una persona que trabajó bastante por nuestra comunidad en el área cultural. No, no, también. No, no. No, no. No, no.